Hola, ¿qué más que pasó mi gente? Bienvenidos a otro capítulo más de God of War Ragnarok, estamos con Atreus, creo que nos toca ir a Asgard a hacer un plan maquiavélico contra Odin, vamos a ver qué tal sale esto. Uy, 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 se viene lo interesante. Si alguna vez necesitas huir de una mala situación, tira esto con fuerza a Edi y Bergi. Solo se usa una vez. Wergi. Gracias, Indri, espero no necesitarlo. Yo igual. Wergi. Bueno, ya saben que lo voy a necesitar y ya saben cómo voy a huir de ahí, ¿no? Muy bien. Odin dijo que Hugin estaría esperando en la cabaña. Mimir, ¿hay algo más que debas saber de Odin? Quizá una debilidad o algo. ¿Dónde está Mimir? Como que si quito su parche, ¿se desintegrará? Sí, muchacho, eso no sería. Sí, no. Lo siento, Mimir, no puedo imitar tu acento. Esta vez estoy por mi cuenta. Mierda, mierda, vamos a ver qué viene. Aquí vamos. ¿Dónde están los...? Acá no hay. Uh. Thor. Mierda, ya decía, ¿qué coño? ¿Este es tu lobo? Deja de hacer eso. Estaban ocupados, parecía que tenían un momento íntimo. ¿Puedo irme? Lo siento. Este es Fenrir. Está bien, Fen. Y eso no es. Tenía razón sobre tu cuchillo. Me alegra que hayas encontrado un lugar para su alma. A mí también. Ey, ¿cómo me encontraste? Me tengo que ir. ¿Loki? Esta es mi canica. ¿Y hacia dónde te vas? De vuelta a Asgard. Ey, de hecho yo lo estoy usando a él. Ajá. Ángel Boda, mira. Una vez que termine esto, voy a saber... ...todo. Cómo salvar a mi padre. Cómo detener el Ragnarok. Y quizás, con suerte, cómo revivir a nuestra gente. No lo creo, hijo mío. Y esas son... ...intenciones... ...muy nobles. Pero es Odin. Me tienes fe. ¿Cierto? No tanta como quisiera. Claro que sí. Solo espero que la historia que escribes para ti mismo sea la que realmente quieres. Podrías... Podrías cuidar a Fen... Mientras me estoy... ¡Dios! Lo cuidaré muy bien. ¿Verdad, chicos? Ten cuidado, Loki. ¡Ay, ay, ay! Y ellos hablando que fuera chill y adentro el cuervo de Odin escuchando, o sea... Bueno. No sé. Solo tengo que ayudar a Odin a completar la máscara. Pero también asegurarme de que no obtenga ninguna respuesta de ella. Fácil, ¿verdad? Probablemente esté en su estudio. Vamos a ver. Se va a meter en un peo. El carajito. Solo porque alguien no está aquí para decir... ¡Ey! Perdón por interrumpir. No interrumpes nada. Forseti está investigando, así que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. ¡Eso es a mil! Espero que sí. ¡Señora! ¡Señora! ¡Hola! ¡Donator! Ahora no tengo ganas de hablar. Bien. El pánico no ayuda. Aprovechalo. Vamos a ver qué pasa. Heimdall ha muerto. ¿Acaso sabes algo sobre eso? Lo que sea. Bueno, pues... Todos lo odiaban. Claro, claro. Pero... ¿Viste algo... Algo importante? Pues... Tú sabes. Volpeó a Trude hasta el cansancio mientras no estábamos. Quizás alguien se enteró... Y se vengó. No lo sé. ¿Estás insinuando que mi hijo tuvo algo que ver? Uy. No lo sé. ¿De verdad? Bueno, debía preguntar. Nunca creí que tuvieras algo que ver con esto. Este se está haciendo el huevón. Qué hijo de puta. Entonces descubrí que salió mal. Traduje mal una palabra aquí. ¿De verdad? Pensé que decía más allá del llanto de frío aliento, pero... En realidad dice el llanto del primer aliento. Bueno, ese es un lugar... Diferente. Sé dónde es. Jovencito, lo hiciste de nuevo. Ve. Toma la máscara. Toma la espada. Toma el ave. Encuentra a Thor. Irás a Niflheim. Tengo mis vainas. Oye, Ingrid. ¿No sabes por casualidad dónde está Thor? Sí, lo supuse. En su cuarto. Ah. Hola, Sif. ¿Dónde está Thor? El padre de todo nos mandará a otra misión. ¿Por qué te diría dónde encontrará a alguien que quiero? Mira, está bien si no te agrado. Si no confías en mí o lo que sea. Pero quiero que sepas que la estás lastimando. Disculpa. Truth será una Valkiria de una forma u otra. Tú lo sabes. Si no le muestras tu apoyo, la vas a perder. Puede que trabajes con el padre de todo y que disfrutes de su pequeña burbuja protectora. Pero no te metas en mis asuntos familiares. Disfruta tu libertad mientras aún la tengas. Porque la caraja ni me vea la cara, cabrona. ¿Quién se va a pasar por mi habitación? Pasará mucho tiempo hasta que pueda reparar mi equipo. ¿Por? ¿Va a dormir? Determinación del guardabozca. Eso ya lo tengo. Entiendo. No puedo mejorar nada, huevo. Esto es tu padre. ¿Tu papá? Lo siento, el padre de todo dijo que yo debía ir a Niflheim con tu papá. No lo vi por aquí. Me preguntaba si tenías alguna idea acerca de su paradero. ¿No estaba con el abuelo? No. Creo que sé dónde puede estar. Sígueme. Yo... También quería hablarte acerca de Heimdall. No. Aquí no. Tienes razón. Después. Lo dicho, está borrachísimo seguro. Supuestamente no bebe, ¿no? ¿Qué fuera? En Helheim. Te dije que ayudaría a tu madre a comprender lo mucho que significa para ti el convertirte en una Valkyria. Quería hacerte saber que lo decía en serio. No es cierto. ¿Y sigues con vida? Creí que ella me iba a ahorcar con su cabello. De hecho, me sorprendió que no lo hiciera. ¿Qué es esa? Gracias, Loki. Coñazo, jarras de cerveza. Bueno, de hidromiel. Tendremos que entregarlas. ¿Por qué? Solo hazlo. Vamos. Por aquí. ¡Wow! Adelante. Si no, no te permitieran entrar. Mira a tu alrededor. Él llegará. Me deja que ha votado. Me deja que ha votado. ¡Vamos, tú, algo, pérate! ¡Rosban! No lo hay Yo sabía No tendrías que haberla traído aquí ¿Qué haces? Me relajo Dije que no hay apuro Quise decir Deberíamos irnos, ¿no? No queremos hacer esperar al padre de... ¡Silencio! ¿Tienes razón? Deberían irse Papá No lo hagas Ya está hecho Que se sepa Que el dios del trueno es bueno para dos cosas Matar gigantes Y orinar hidromiel Y todo aquel que desacuerde Tendrá que enfrentarse a mi olvido Cara a cara No puedo Tú no eres así Thor Hugin te espera afuera Por favor, solo... Silencio, muchacho Uy, uy, uy Mi nombre es... ¿Qué? No, yo... Vamos No, 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 juro que eso no fue... Suficiente Que cárcel Que cárcel Como extrañe esto ¡Ajá! ¡Jajajajaja! Jajajajaja 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 ¡Mira nuestras armas! Hijo de puta Mierda hace muchísimo Mierda, los acabé a todos, huevo. ¿Dónde están? Podrías ayudar más, ¿no crees? Podrías terminar. ¿Dónde estás? Pensando. ¿En serio? El dicho no puede venir con el martillo, huevo. ¡Maldición! ¡La puerta está justo ahí! ¡Ahorita! Madre que se prendió la coñaza en la cantina, huevo. Tía. ¿Vitor? ¿Dónde está la puerta? Me perdí. Ah, es lo mismo de aquí. ¡Ay, huevo! ¡Qué buena esta mierda! ¡Hijo de puta! ¡Vaya, son duros estos cabrones! Mira la espada peleando con el martillo. ¡Ahora, disparo! ¡Odi no se enojará si mato a Ejel, Dios! ¡Ya murieron! ¡No pueden morir otra vez! Es nivel 1. ¡No! 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 Y que si tu empezaste otra vez, justo ahora, solo baja Sujeta sus brazos, vamos a sacarlo de aquí Lamento que tengas que verlo así No, no está bien, en serio Oye, soy fuerte, pero necesito tu ayuda Bueno, es que el loco debe pesar como 300 kilos No es tan lejos ¿Ese le pasó la pega? Ah, Fruity Te vas a Niflheim con Loki, órdenes del padre de todo Debes levantarte Sé que estás decepcionada ¿Decepcionada? No, 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 no Fue una gloriosa pelea Esta vez ni siquiera puedes pedir perdón, ¿cierto? ¿Qué vale una promesa rota más? El abuelo te trató como mierda Estabas en aprietos, lo entiendo Pero no puedes Estamos aquí para ti Mamá y yo estamos aquí para ti Aun cuando estés aquí Te amamos, ya lo sabes Solo pensé que esto ya había acabado Lo arruiné Sí, lo arruinaste Una huevona ¿Te puedo traer agua o algo? Estaré bien Mierda Se activó el hombre Acabemos rápido con eso ¿Tienes apuro por regresar a Asgard? Solo llévanos a donde está esa máscara Mierda, mierda, mierda Es bloqueando la máscara Coño, este reino aquí No, no, torte Espera, brother Esta parte de Nifelcrim es muy diferente al laberinto que vi hace unos inviernos Si atravesaste el templo de Tigre, entonces sí La niebla de alrededor del taller de Ipaddy es completamente venenosa Una resaca ¿Valió la pena? No sé de qué estás hablando Bien, pero espero que sepas lo que le provocó a Aiden ¿Qué es lo que está pasando? ¡Qué es lo que está pasando! 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 No puede ser huevon jajajaja El bicho esta vomitando huevon Ya podemos irnos Si asco huevo Jajajaja Loki En serio sigues intentando Ya ni siquiera se que quieres hacer pero No tienes idea Por el invierno que pase Claro un hijo mitad gigante De un poderoso dios con expectativas imposibles Como es que yo podria saber como es eso Somos lo mismo brother Jaja Si Puanian cargate. Tu eres in un lado Muy higi Enoses Ya todo No, no, no. Bien. Solo quiero agregar una cosa. Si no puedes ser tú sin más, tampoco podrás sentirte capaz de seguir tu propio camino. ¿Eso no te recuerda a nada? Muy fácil. Muy fácil. Bueno. Lo está regañando prácticamente. Mierda, ¿dónde estás? Hijo de puta, me cagaste. Acaba con este, muchachos. ¡Diata! Parece un callejón que salió. Convocación runica. Convocó una ardida espectral que desentierra una piedra de salud. Ah, esa yo la tenía en el otro. Aquí, nada. Tenemos experiencias de vida parecidas. ¿Y eso qué importa? Es donde ubicarse de las cosas que no podemos cambiar. ¿Quién dice que no podemos? ¡Maldición! ¡Maldición! Otra vez con las quejas. Denunciar un problema no es quejarse. ¡Es saludable! No apuesto que estás feliz que te ayude tanto esta vez. De nada. Debo decir que la espada está haciendo lo suyo aquí. Tienes suerte de que también te ayude. Coño, tengo que matar a estos bichos primero. Coño, no es lo que le quita a Thor, weón. Coño, no es lo que le quita a Thor, weón. Vio, me ponelo, hijo de p***. Me encantan los caminantes de Hell, solo los destroza... ¿Queda los revento? Problema solucionado, no tienes que pensar, no tienes que sentir. Uh, weón, ahora lo mató y en un solo golpe, weón. Allá arriba. No, mira aquí. Será divertido. Ya lo pensé, ¿verdad? Y bien, dije que sería divertido. Y lo fue. No sé si iba a bajar. Por acá está chequeado. Ok. ¿Qué vas a decir que no sabían de nuevo? Hablo de Siv y Truth. Si el padre de todo está complacido, no importa. Si era niño, no necesito que solucionen algo. No sepan mis problemas familiares. Solo haya la máscara y vámonos de aquí. Por aquí arriba. Parece que hay un camino. Viene un camino. Disfrutas de... Está aquí. Mierda. Detengo. Eso estuvo cerca. Gracias, Thor. No iba a perder esa masa. Loki, lo lograste. Lograremos grandes cosas con nuestro trabajo juntos. De nada. Lo siento. ¿Por qué estás aquí? Su padre asesinó a Heimdall. Forseti tiene pruebas. Llévenselo. No. Déjenlo en paz. Se los ordeno. Dijiste que no se derramaría más sangre, Eysir. Dijiste que la familia está primero. ¿No crees que este es su castigo por estar aquí? Puso a tu nieta en peligro. Hizo que tu hijo se sintiera abatido. Loki no mató a Heimdall. Fue su padre. Tu hija ya es grande como para cometer sus propios errores. Y tu esposo comenzó a beber de nuevo por su cuenta. ¡Pueden irse! Ustedes dos, vengan. Mierda. No puedes ver lo que sucede. No nos protege. Magni, Modi, nuestros muchachos. Solíamos contarles historias junto al fuego. ¿Lo recuerdas? Tallábamos esos caballos de madera. Jugábamos y reíamos hasta que el sol caía. Y se dormían en nuestros regazos. Los arrojaron hacia los problemas del padre de todo como frágiles cuchillos hacia una montaña. ¿Y para qué? ¿Y si sigue Thru? ¿Y si sigue Thru? No pasa nada. No pasa nada. Tú... Mataste a mis hijos. ¿Duermes en sus camas? Pones a mi padre en mi contra. Mi hija. No tengo idea de que está pasando. ¿Sabes? Al final se me ocurrió algo que puedo enseñarte ya. ¡Segre, no te equivoques! Mierda, se llevó la máscara, huevón Se llevó la máscara, mamá, huevo Marico, pero se prendió Ya, Thor viene atrás de nosotros, huevo Pero que sí, yo para reventarlo Salí justo a tiempo, aunque estoy seguro de que ya no sería recibido en Asgard Espera, ¿por qué están aquí fuera? Sindri nos dijo a dónde irías en caso de urgencias Ah, pensé que estabas explorando sin mí No, muchacho, tu papito solo estaba preocupado Aunque ahora que lo mencionas Mimir Hermano, por favor, está todo tan lleno y tenso en casa ¿No echas de menos a los tres buscando nuestras propias aventuras? Postergando lo inevitable Exacto No, es la peor idea Quiero mostrarles la máscara a todos Pero puede esperar Lo estaban esperando aquí, huevo Volve con Sindri cuando dispongas Ok Puedo hacer algo Bueno, vamos a ir, vamos a la casa ¿Qué coño de madre? Quiero ver cómo avanza la historia Vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar ¿Qué piensas, Tyr? Esta máscara Las respuestas sencillas que propone Sé que estos Atajos siempre tienen consecuencias Atreus Tú la has cargado ¿Qué opinas? ¿Qué es una posibilidad? En el peor de los casos tendremos algo que Odín quiere En el mejor Si nos da todas las respuestas Entonces podremos avanzar Y no morirá nadie Excelente Ahora solo necesitamos llegar a Asgard Sé que ha sido la carga para todos Sé que se preguntaron para qué me sacaron de ese agujero También lo hice Pero ahora es claro Me necesitan para esto Este es mi propósito Por última vez Levantaré mi lanza Y Yo Nos guiaré hacia Asgard ¿Cómo? Perdón Pero si tienes cómo llegar a Asgard ¿Dónde estuvo esa idea todo este maldito tiempo? Esa es Una muy buena pregunta, hermano Tú Protegiste a Asgard Nos hubieras matado a todos Y debíamos darle tiempo a Loki Para que encuentre su destino Aquí está Todo condujo a esto Si podemos entrar Yo iré tras Odín No te detendré Podemos hacer ambas En el gran poder Si la máscara no nos da una salida Aún tendremos la ventaja sobre él No sirve Entonces hagámoslo Y rápido Antes de que nos vea venir Odia las sorpresas Detente, maldito tronco Aún quiero escuchar los detalles de este Nuevo camino a Asgard que tienes ¡Habla! Es un camino antiguo No podemos llegar desde aquí ¿Dónde entonces? Déjame recoger mis cosas y les mostraré Tú no tienes cosas ¿Y a dónde vas con esa máscara? ¡Block! Eso le pertenece al niño Se la ganó Todo lo que hiciste fue una sucia sopa pasable Brock, está bien No, no lo está Esto no está bien Todas las piezas no hacen una verdad Por ejemplo ¿Por qué está llamándote Loki? ¿Sabes que ese no es su nombre? ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¡No, mamacuevo! Santito viejo hijo de puta Niño, y enfréntame Dile a tu hermano que me arroje la máscara Y tendrás un trato ¿Qué pasa con Freya? Si se muere Ya No era parte del plan Pero si muere Estaremos a mano por Hainda Y honestamente Es una ganga Te mataré Planea eso Qué lindo volver a pasar tiempo contigo ¡Magueste en Chocboa! ¡Mata a Brogoo! No puedo estar en dos lugares a la vez ¡Frig! Oye Si no me muevo Tú tampoco No hagas nada Que lamentes Lamento varias cosas Matarte no será una de ellas ¡Libera a Mirzo! Yo tengo el control Aquí Arrójame la máscara Mariko no sabes Lo que acabas de hacer hoy Se quedó la máscara Mariko Mariko creí todo Es un hijo de puta Pero Mariko No pueden matar a Brogoo No puedes No puedes Quizás si vuelvo al lado Basta Sé lo que hiciste Y te perdono Pero debes parar Debes soltar Debes soltar Brogoo Te quiero Mariko Mariko que sad este momento Huevón Todo Es de tiempo Entonces Entonces Mariko Maldito Tire Nunca fue El real Huevón Ahora matamos a Uri Y a cualquiera Que se interponga Atreus Ven ¿A dónde? Ya no importa ¿Volví el dios de la guerra? Terminamos Mariko Mataron A A su amigo Huevón No puedes No puedes huir De esto Kratos Odin No parará Hasta que lo detengamos Te necesitamos Aquí Dios Huevón Que hijo de puta Capítulo Tan mamagüevo No puede ser Huevón Y nada Gente Carga Que Vamos a este Capítulo Hasta aquí Recuerda Que si te gustó Me puedes dejar Un like Un comentario Con cualquier Sugerencia Y si me quieres Ayudar un montón Te puedes suscribir A mi canal Gente Así que Nos vemos En el siguiente Capítulo Adiós Adiós dead Adiós H